¿Puedo luego subirlo en YouTube? Sí. Hala, pues. Quita de la correcta un segundo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el Señor inspire, sostenga y acompañe nuestras obras, para que todo nuestro trabajo comience siempre en ti como en su fuente, y tienda siempre a ti como a su fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Santa María, Madre de la Sabiduría, ruega por nosotros. Pues nada, hoy he invitado a Óscar, que es guatemalteco, afincado en Yusa, y vamos a hablar de las cinco solas de Martín Lutero. Entonces, en definitiva no son las cinco solas de Martín Lutero. Martín Lutero empieza con la sola escritura, y posteriormente la Reforma Protestante irá derivando a cinco solas. Entonces, vamos a ir hablando de cada una de estas cinco solas, como las ve la Iglesia Evangélica, o la Iglesia surgida de la Reforma del 31 de octubre de 1517, y como desde el punto de vista cristiano-católico, eso se lo vamos a dejar aquí a Óscar, no son compatibles con la fe católica. Entonces, comenzaríamos con la primera de las solas, que Martín Lutero en una carta dice, que añade la palabra sola en aquella carta de San Pablo, para dar énfasis a que si no está en la Biblia, no me lo creo. Es decir, sería la sola escritura. Porque nosotros no podemos, como cristianos, creer en la sola escritura. Bueno, a todos, buenas tardes. Espero que estén bien, y además espero que se escuche bien el audio. Desde el punto de vista católico, sabemos que la sola escritura es una herejía. ¿Por qué? Por el simple hecho de que la escritura nace de la Iglesia. ¿Verdad? Sabemos que Cristo cuando envió a los apóstoles, en Mateo 28.19, ir por todas las naciones y bautizarlos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Él no les entregó libros, no les entregó papiros, no les entregó nada de eso. Por eso Él instituye la Iglesia, Él funda su Iglesia en Mateo 16.18. Entonces, Él encomienda a la Iglesia lo que es su doctrina, podemos decir. Entonces, la sola escritura, ¿verdad? Como lo dijo el Padre, es la enseñanza de Martín Lutero de que solo lo que está en la Escritura es palabra de Dios. Nosotros, como católicos, creemos eso, que la Biblia es palabra de Dios. Pero, la revelación nos llega por, podemos decir, por dos fuentes. La Sagrada Tradición, que es la predicación oral, la que se transmitió a viva voz entre los apóstoles, lo que siempre se ha creído, y la Sagrada Escritura. Ahí podemos hablar de las cartas de Pablo, los cuatro evangelios. Y, entonces, la Iglesia, creo que hay que, esto es algo histórico, ¿verdad? Hay que explicar bien esto. La Iglesia, en el año 380, 381, 82, en el Concilio Romano, en el Concilio Romano, convoca un concilio en Roma, el famoso Concilio de Roma, que era encabezado por el Papa San Damaso I, el Papa Número 38. Entonces, aquí, vemos como la Iglesia, hasta el año 300, ya sería el siglo IV, forma un canon, ¿verdad? Canon viene del griego, viene de, se traduciría como una regla, ¿verdad? Una regla, una norma. Una norma. Entonces, la Iglesia, reúne estos libros, y los, y los cierra, podemos decir, en un solo canon, con 73 libros, 46 del Antiguo Testamento, y 27 del Nuevo Testamento. Añadiendo, añadiendo que, ya habían habido, cánones particulares, el hereje Marción, tenía su propio canon, pero eso no significa, que fuera el canon de la Iglesia, era el canon de Marción, que él decía esto, Atanasio, también tenía un canon, muy casi al 100%, igual al que después, se aprobará también, como tú decías, en el 382, en el Concilio de Roma, y 10 años después, en el 392, en el Concilio de Hipona. Ajá, entonces, la tradición de la Iglesia, podemos decir, que la Biblia, lo que conocemos, la gran mayoría de nosotros, es parte de la tradición, de la Iglesia, lo que pasa, que la Biblia, era lo que, lo que se escribió, de lo que siempre se ha predicado, pero, no solo quedó ahí, quedó la, la Sagrada Tradición, la Sagrada Escritura, y el Magisterio, que se encarga, de interpretar, la Palabra de Dios, entonces, nosotros como católicos, tenemos, tenemos, argumentos, podemos decir, en, en dónde nos basamos, para afirmar, esta enseñanza, y ahora, me gustaría que leamos, el texto, de Filipenses, 4, 9, espérenme un segundo, aquí tengo mi Biblia, para que veamos, la importancia, de esta tradición, del que nosotros hablamos, cuando hablamos de tradición, no estamos hablando, de una tradición, ejemplo, las tradiciones, de una fiesta, claro, de una fiesta, no estamos hablando, de esta tradición, de esto hay que hacerlo así, porque toca, no, 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 es, un tradere, es decir, un traer, oralmente, algo, a lo presente, como hacía el pueblo de Israel, como hacían los judíos, los judíos tampoco son, solo la escritura, es, el Génesis, se escribe, porque, el pueblo de Israel, necesita entender, cómo se creó el mundo, y así, sucesivamente, el calvo, se va transmitiendo, cada día, dirás, el Shemán, transmitiendo, esa fe, esa tradición, el pasaje de Filipenses, 4, 9, Filipenses, capítulo 4, versículo 9, nos dice, poned por obra, todo cuanto habéis aprendido, y recibido, y oído, perdón, poned por obra, todo cuanto habéis aprendido, y recibido, y oído, y visto en mí, y el Dios de la paz, estará con vosotros, vemos esta parte, dice, todo, lo que habéis recibido, y oído, y visto, en mí, el micro, no te muevas mucho, que si no se pierde, ok, 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 entonces, si nos damos cuenta, aquí Pablo, habla, de esa tradición, del que la iglesia, habla, y siempre ha hablado, siempre, Pablo no dice, solo crean, lo que les he escrito, ahora vamos a ver un texto, donde habla, de los escritos, pero, de esa tradición, claro, pero mayormente, se refiere al Antiguo Testamento, que eran las únicas escrituras, que tenían, y que vivieron, veamos lo que nos dice, segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 2, vamos a ver el texto, segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 2, dice, lo vamos a leer, desde el 1, para que lo, para que entendamos, lo que está diciendo Pablo, segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 1, dice, hijo mío, mantente fuerte, en la gracia, de Cristo Jesús, y cuanto me has oído, en presencia, de muchos testigos, confíalo, a otros hombres, fieles, que sean capaces, a su vez, de instruir a otros, lo que yo te he dicho, tú lo has escuchado, y tú, lo has de transmitir al otro, tra, de, de, tradición, no es sola, escritura, esto es lo que dice Pablo, lo vamos a leer una vez más, y pasamos a otro texto, porque esto es evidente, que solo un sordo, y ciego, puede rechazar esto, pero, si nos decimos ser cristianos, creer, en la palabra de Dios, creer que la Biblia, es palabra de Dios, no debemos dudar, de lo que dice aquí, veamos lo que dice, por última vez, hijo mío, mantente fuerte, en la gracia, de Cristo Jesús, y cuanto me has oído, en presencia, de muchos testigos, confíalo, a otros hombres, fieles, que sean capaces, a su vez, de instruir, a otros, esto es muy evidente, esto, esto no lo podemos negar, esto no lo podemos negar, y como lo dije hace rato, y tal como lo dice, aquí el padre, es que la iglesia, no empezó a predicar, con una Biblia en mano, justamente tenía, el antiguo testamento, pero, no tenía nada, del nuevo testamento, entonces, se transmitió, a viva voz, entre los discípulos, poco a poco, siempre se conservó eso, obviamente, es una obra de Dios, Dios, mismo, iluminó a estos hombres, para que lo conservaran, para que no, hablaran, disparates, herejías, entonces, aquí vemos, que la sagrada tradición, es bíblico, verdad, entonces, Martín Lutero, rechaza, la tradición, viva de la iglesia, rechaza, la gran obra, de los santos padres, también, hay que entender esto, cuando decimos, santos padres, hay que entenderlo, en el sentido, en el que lo dice, la iglesia, no hay que, interpretar, oh santos padres, creen que los curas, son santos, no, no, hablamos de santos padres, estamos hablando, de esa primera generación, de cristianos, en especial, los obispos, que escribieron, lo que se creía, y es por eso, San Policarpo, San, todos, San Justino, toda esta gente, que fue, sucesora, de los apóstoles, y los escucharon, predicar, de Pedro, el evangelio de Marcos, según San Marcos, de Juan, tenemos a Policarpo, de Esmirna, y tenemos a San Ignacio, de Antioquía, a su vez con Pedro, y así sucesivamente, claro, son estos escritos, que la iglesia, conserva, hoy en día, entonces, estos escritos, no los escribieron, hombres, que simplemente, oh, ahora me voy a poner, a escribir un documento, no, estos hombres, San Policarpo, San Ignacio, y San Irineo, de Lyon, de Lyon, sí, de Lyon, todos estos, la mayoría de ellos, algunos de ellos, conocieron a los discípulos, de Jesús, entonces, la sagrada tradición, es importante, y es palabra de Dios, es palabra de Dios, para pasar a, a otra sola, sí, a otra sola, vamos a, vamos a, simplemente voy a decir, lo que dice, creo que lo sé de memoria, Juan 21, 25, dice, que todo lo que hizo Jesús, no está escrito, porque no, caberían, todos los libros, en el mundo, para ser escrito, lo que él hizo, muchas otras cosas hizo Jesús, que si fueran escritas, en libros, no cabrían, algo así dice, correcto, y lo dice Juan, capítulo 21, verso 25, y también, segunda de Tesalonicenses, 2, 15, lo pueden leer, los que están aquí, pueden leer el texto, también, habla, de esta tradición, del que estamos hablando, reitero, no estamos hablando, de una tradición, de fiesta, o porque, en mi familia, es una tradición, tomarse una Coca-Cola, todos los días, no estamos hablando, de esta tradición, estamos hablando, de una tradición, con la T mayúscula, eso, con la T mayúscula, así es, pues, ahora, no sé si puede, y luego, también, un texto maravilloso, de cómo, San Pablo, conoce, qué es la Eucaristía, yo he recibido, una tradición, que a mi vez, os la he transmitido, que en la noche, de la pasión, el Señor Jesús, tomó un pan, lo partió, y lo dio a sus discípulos, y hizo lo mismo, con la copa de vino, diciendo, tomate y comete, esto es mi cuerpo, tomate y bebed, esta es mi sangre, el mismo San Pablo, lo dice, yo he recibido, una tradición, que a mi vez, os la transmito a vosotros, no es nada de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 11, verso 23, yo recibí del Señor, yo, recibió, él recibió, no dice, yo he leído, en el Evangelio de Mateo, o de Marcos, o de Lucas, o de Juan, o de la carta de Pedro, no, yo he recibido, una tradición, que a mi vez, os transmito a vosotros, entonces, es curioso, afirmar, la sola escritura, cuando la propia, sola escritura, no existe, o no está contenida, en la Biblia, una, segunda sola, podría ser, la de la sola gracia, solo gracia, solo gracia, que es, como decir, que solo, con la gracia de Dios, yo ya me salvo, con la sola gracia, con los dones, que el Señor me da, yo ya, me sé salvado, porque, el Señor, como lo he aceptado, como mi Dios y Salvador, pues ya, me da su gracia, y como, simplemente, en el pasaje de San Pablo, de, tu gracia, me basta, ya, estamos, afirmando, que la sola gracia, salva, y esta, para enlazarla, iría también, con la sola fides, con la sola fe, porque, solo la gracia, y solo la fe, sí, sí, va enlazado, es verdad, estas dos solas, de la reforma protestante, tampoco podemos, abrazarlas, como, cristianos católicos, porque, ni es, solo la gracia, ni es, solo la fe, pero, ojo, tampoco es, solo obras, que algunos, también, intentan afirmar, entonces, ¿cómo podemos, decir, que verdaderamente, no es, solo fe, y solo gracia? Oscar. Bueno, sí, esto, es verdad, lo que dice el padre, los protestantes, creen esto, Lutero, enseña esto, y por eso, la gran mayoría, de los protestantes, rechazan, las obras, el micro, Santiago, mejor me lo quito, sí, ahora, mucho mejor, ok, perdón, nada, tranquilo, ibas a Santiago, sí, pero Santiago, contradice, esta enseñanza, a ver, antes de, antes de mencionar a Santiago, la carta de Santiago, el mismo Jesucristo, en Mateo 25, 31, donde dice, estuve en la cárcel, y fuiste a visitarme, fui forastero, y me diste de comer, esto lo dice, en Mateo, capítulo 25, verso 31, Santiago, 2, 13, al 16, vamos a leer este texto, vamos a leer, es muy interesante este texto, lo sé de memoria, pero, es mejor leer el texto, a ver, para que vean que no estamos, muéstrame tu fe, ¿no? sin obras, claro, para que vean que no estamos inventando, nada de, de, de lo que estamos hablando aquí, a ver, esperen un segundo, ok, Santiago, capítulo 2, verso, eh, 14, repito, Santiago, capítulo 2, verso 14, dice, ¿de qué sirve, hermanos míos, que alguien diga, tengo fe, los protestantes, solo la fe basta, escuchen lo que dice, ¿de qué sirve, hermanos míos, que alguien diga, tengo fe, si no tiene obras, acaso podrá salvarte la fe, si un hermano, o una hermana, está desnudo, y carece del sustento diario, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos, y hartaos, pero no le deis, pero no le deis lo necesario, para el cuerpo, ¿de qué sirve? pues así es también la fe, si no tiene obras, está realmente muerta, 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 sí, ahí es, ahí es el remate total, muestra, muestra tu fe, sin obras, sin obras, que yo te mostraré mi fe, a través de las obras, así es, y luego aparte también, está aquel pasaje, de no todo el que me llama, señor, señor, entrará en el reino de los cielos, entonces, no sólo la fe, o Mateo 25, el juicio universal, cuando dice, en aquel día, reunirá al señor, a las ovejas, y a las cabras, y pondrá a unos a su derecha, y a otros a su izquierda, y a los de su derecha, les dirá, venid, benditos de mi padre, y heredad el reino preparado, desde siempre, porque tuve hambre, y me diste de comer, tuve sed, y me diste de beber, estuve enfermo, y me visitaste, en la cárcel, y viniste a verme, estuve desnudo, y me vestiste, sediento, y me diste de beber, fui forastero, y me hospedasteis, eso son obras, pero son obras, es verdad, hay otro texto, lo vamos a leer, y vamos a continuar con esto, Apocalipsis capítulo 14, verso 13, Apocalipsis capítulo 14, verso 13, dice, luego oí una voz que decía desde el cielo, este texto es, hasta ya me lo sabía, ya me lo sé de memoria, y siempre se los doy a los protestantes, escuchen lo que dice, Apocalipsis capítulo 14, verso 13, luego oí una voz que decía desde el cielo, escribe, dichosos los muertos que mueren en el Señor, sí, que a partir de ahora, dice el Espíritu, descansen de sus fatigas, porque sus obras los acompañan, ahí está, y descansar, si nos cogemos el Salmo 22, 23, el Señor es mi pastor, me hace recostar, en verdes praderas, allí restaura mis fuerzas, descansan en el Señor, en ese, en esas verdes praderas de su reino, entonces, no todo es gracia, no todo son fe, por lo tanto, la fe, debe de ir unida, a las obras, y no por separado, sino que van, juntas, e inseparables, lógico, con la gracia y la ayuda de Dios, que son los dones del Espíritu Santo, pero ese solo pasaje, de, solo la gracia me basta, sacado de contexto, claro que puedo enunciar esa sola gracia, como un, mandato, de la reforma protestante, o la sola fe, lo puedo sacar de contexto, y decir, solo la fe salva, porque he aceptado a Jesucristo, como mi salvador, y entonces, yo lo creo así, pero la fe, haré manifestarse, como bien ha dicho Óscar, con el pasaje del apóstol Santiago, en obras, o como el mismo Jesús, reconoce, en el juicio universal, en Mateo 25, con las obras de misericordia, y así, sucesivamente, no podemos separar, pues, la fe, de las obras, por lo tanto, eso de sola fides, cae por sí misma, porque es fe, con obras, con la ayuda de Dios, no solo con la gracia, la gracia, es una ayuda, que nos manifiesta Dios, para poder llevar adelante, obras, y nos sostienen la fe, así es, hay otro texto, que es muy interesante, también, ya lo sabía, pero siempre, siempre me gusta utilizar estos textos, porque, refleja, de que no, solo por la fe, solo por decir, oh, creo en Cristo, ya estoy salvo, no, otro texto, segunda de Corintios, segunda de Corintios, capítulo 11, verso 15, repito, segunda de Corintios, capítulo 11, verso 15, escuchen lo que dice, así que no es mucho, que sus ministros, se disfracen también, de ministros de justicia, está hablando, de los falsos profetas, escuchen lo que dice, así que no es mucho, que sus ministros, se disfracen también, de ministros de justicia, pero su fin, será conforme, a sus obras, obras, y luego, sí, bueno, podemos dejarlo ahí, con la sola gracia, y la sola fides, que queda demostrado, con la Sagrada Escritura, solo, con la Sagrada Escritura, que, la sola gracia, no existe, y la sola fe, no existe, es, fe, con obras, ayudado y auxiliado, por la gracia, y que esas obras, son manifestación de la fe, y que no solo por decir, señor, señor, y aceptarlo como salvador, puede salvarme, entonces, es algo, curioso, pues, seguir aferrándose a, solo fe, o solo obras, cuando son las dos cosas, y que nuestras obras, son, manifestación de la fe, por la ayuda, y la gracia, de Dios, que nos da sus dones, los dones del Espíritu, cada uno, conforme, a sus capacidades, como dice, la parábola, de los talentos, el rey se marchó, y a uno le dejó, diez, a otro cinco, y a otro una, y cada cual, produjo, y, eh, benefició, a su señor, en tanto, en cuanto, a sus capacidades, entonces, podríamos decir, pues, que, sola fides, y sola gracia, que van bastante entrelazadas, no podemos aceptarlas, simplemente, desde la Biblia, porque tampoco existe, desde la Biblia, este, este tipo de afirmaciones, para un cristiano, para un seguidor, de Jesucristo, si te parece, o tienes algo más que añadir, y si no, pues, cambiamos a la cuarta sola, de la reforma, que como digo, no son de Lutero, son, primero empieza Lutero, pero después, Calvino, la iglesia, la comunión anglicana, y demás, pues, van reformulando, y al final, aparecen, como una doctrina, las cinco, las cinco solas. Así es, eh, pues, no, simplemente, reiterar, de que la palabra de Dios, eh, no nos miente, cuando nos habla de esto, y de que muchas personas, es muy común, entre los protestantes, decir, no, es que Pablo, está hablando de, de, de otras obras ahí, que no es importante, eh, no, Pablo, al igual que Santiago, el mismo Apocalipsis, lo que yo había leído ahora, habla, de esas obras, tal como lo dice Jesús, estuve hambriento, para que lo entiendan, Jesús lo explicó mejor, Jesús lo explicó mejor, y Santiago también lo dice, si mandan a la persona en su casa, sin darle de comer, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Claro. Vete en paz, pero si no le das de comer, y no le das de sustento, ¿de qué sirve esto? Entonces, la sola escritura se nos ha caído al suelo, la sola gracia se nos ha caído al suelo, la sola fe se nos ha caído al suelo, pues, vayamos a, solo a Dios la gloria, soli dio gloria, ¿qué podríamos decir, de, esta sola, que dice, que solo a Dios la gloria, solo a Dios el honor? Ciertamente, la iglesia católica, te recuerda el primer mandamiento, solo al Señor adorarás, solo a Él darás culto, solo a Él servirás, es cierto, pero, la sola, a Dios la gloria, tiene también sus lagunas. Sí, bueno, antes de, para entender esto, me gustaría citar un texto, está en, segunda de Pedro, uno, cuatro, dice, a ver, creo que lo sé en griego, pero trataré de, de traducirlo, dice el texto, coinonía, se yota tefisis, ¿verdad? ¿verdad? Sí. Al servicio de, ¿qué significa este texto? Lo pueden leer, está en, segunda de Pedro, capítulo uno, verso cuatro, que dice, que por la gracia, nos hacemos, partícipes, de la naturaleza, divina, ¿qué significa esto? Hay muchas personas, que no entienden esto, especialmente los protestantes, que por la gracia, nos hacemos, partícipes, de la naturaleza, divina, ¿verdad? Cuando una persona, está en gracia, se hace partícipe, de la naturaleza, de Dios, de la naturaleza, divina, entonces, aquí es donde vienen, los santos, aquí es donde, aparece la Virgen María, aquí es donde los santos, aparece, no sé si el texto, si encontraron el texto, segunda de Pedro, repítelo para la gente, uno, cuatro, segunda de Pedro, uno, cuatro, yo te lo puedo leer, si quieres, en castellano, desde la Biblia de Navarra, en la cual, dice, empiezo en el tres, su poder divino, su divino poder, nos ha concedido, cuanto se refiere a la vida, y a la piedad, mediante el conocimiento, del que nos ha llamado, por su propia gloria, y potestad, con ello, nos ha regalado, los preciosos, y más grandes bienes, prometidos, para que por estos, lleguéis a ser partícipes, de la naturaleza divina, tras haber escapado, de la corrupción, que reina, en el mundo, a causa de la concupiscencia, en segunda de Pedro, uno, tres, cuatro, ahí está, ¿qué significa esto? ¿qué significa esto? Sabemos, que cuando una persona, está en gracia, se hace partícipe, de la naturaleza divina, el mismo Jesucristo, lo dijo, el que come mi cuerpo, y bebe mi sangre, yo, lo rezo, no, el texto dice que, yo habitaré en él, habitar, significa, habitar, claro, y come mi carne, y bebe mi sangre, habita en mí, y yo en él, dice el texto, eso lo dice, Juan 6, 53, al, pueden leerlo, desde el 51, hasta el 66, entonces, ¿qué significa esto? Ciertamente, como lo dijo el Padre, nosotros le damos la gloria, solo a Dios, pero, pero, los santos, ya comparten, esta gloria, porque ellos, están en el cielo, por ende, cuando nosotros, veneramos, a los santos, no estamos, adorando, a los santos, sino que estamos, gloria a Dios, gloria a Dios, en sus santos, tal como también, nos dice, si no me equivoco, es San Pablo, nosotros, no sabemos, lo que seremos, pero cuando se manifieste, seremos, semejantes a él, porque lo veremos, tal cual es, porque la llamada, a la resurrección, es en un cuerpo, glorificado, o sea, no es, en un cuerpo, corruptible, sino en un cuerpo, glorificado, y será glorificado, porque lo veremos, tal cual es, y ahí, el Señor, también a nosotros, nos invita, a la glorificación, a ser glorificados, porque, esto que has dicho, de San Pedro, segundo de San Pedro, 1, 3, 4, participamos, de los bienes, de la gloria de Dios, porque nos hemos liberado, de la corrupción, de este mundo, de las corrupencias, de la corrupción, de este mundo, entonces, solo a Dios, la gloria, me parece, que también se cae, por su propio peso, y solo desde la Sagrada Escritura, claro, porque así, tal como, como lo expliqué, y esto, yo no lo entendía antes, y gracias a Dios, llegué a entender esto, porque yo también tenía, una cierta concepción, como es posible, de que los santos, la virgen, pero, cuando me encontré, con este texto, que dice, que por la gracia, nos hacemos partícipes, o sea, ya soy, ya participo, de esa naturaleza divina, por la gracia, entonces, cuanto más, los santos, que ya mueren, en gracia, cuanto más, entonces, en fin, cuando veneramos a los santos, estamos dando gloria, a Dios, en sus santos, porque además, los santos, que no se nos olvide, para nosotros, ni son dioses, ni son ídolos, son hermanos nuestros, piedras vivas, llamados a edificar la Jerusalén celeste, que es la iglesia, de la cual, Cristo, es su cabeza, tal como nos recuerda también, la Sagrada Escritura, entonces, tenemos de cinco solas, la sola Escritura, la sola gracia, la sola fe, y el solo a Dios la gloria, se nos ha caído, vamos a ver, si por lo menos, el solo Cristo, se nos mantiene, solo Cristo es, no necesitamos, intercesores, no necesitamos, santos, no necesitamos, a nadie, más que a Cristo, por lo tanto, yo como protestante, con decir, acepto a Jesucristo, como mi único Señor y Salvador, yo ya soy salvo, esto, es así, tal cual, no, no, la verdad, no, porque, el mismo, Jesucristo, está enviando, en Juan capítulo 21, capítulo 21, Juan capítulo 21, verso, verso 23, cuando él dice, recibid el Espíritu Santo, y a quienes vosotros, perdonéis los pecados, les quede perdonado, a quienes os retenéis, se les queda retenido, ¿qué significa esto? está enviando, el mismo San Pablo, dice, somos embajadores, de Cristo, como si Dios mismo, os exhortara, por nuestra boca, entonces, es evidente, que Cristo, cuando instituye la iglesia, lo hace, de una forma, si nos fijamos, en el texto, de Mateo 16, 18, dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra, edificaré mi iglesia, los poderes de la muerte, jamás la podrán vencer, a ti te doy, a ti te daré, o te doy, te doy las llaves, al reino de los cielos, todo lo que haces, en la tierra, te dará atado en el cielo, te dará atado en el cielo, hay otro texto, en Mateo 18, Mateo 18, 11, en adelante, habla también, de esta misión, del atar y desatar, ahí ya está hablando, en plural, ya no está hablando, en singular, a Pedro, pero, sabemos que Pedro, tiene un, tiene un puesto único, y esto lo manifiesta, el mismo San Juan, el mismo Lucas, 22, 31, cuando dice, Simón, Simón, he aquí Satanás, que ha pedido, permiso para, zarandearos, en plural, como se hace con el trigo, pero yo he rogado, he rogado por ti, en singular, para que tu fe, no se venga abajo, y tú, cuando hayas vuelto, confirma, a tus hermanos, en donde, la sola escritura, perdón, solus Christus, cae, sí, pero cae, porque, no sólo está eso, sino que también, Jesucristo, al instituir, una iglesia, está también, custodiando, por decirlo de una manera, la revelación, está dándole una misión, y el mismo, además, por medio del apóstol San Pedro, en la segunda carta del apóstol San Pedro, si no me equivoco, porque tú tienes más memoria que yo para esto, también les dice, que para poder interpretar la escritura, hace falta que sea en la comunidad, que es la iglesia, no vale interpretarla, de manera personal, segunda de Pedro 2.16, dice, que los ignorantes, los indoctos, interpretan las escrituras, para su propia perdición, aparte de eso, en el mismo, segunda de Pedro, capítulo 2, verso, ya en el 19, en adelante, dice que Pablo, en sus cartas, utilizó, podemos decir, términos, que no cualquiera, puede interpretarlos, habla cosas, que no cualquiera, lo puede interpretar, voy a buscar el texto, mientras se puede decir algo, y lo voy a leer padre, entonces, vemos que, solo Cristo, no es, simple y llanamente, factible, porque necesitamos, la iglesia, necesitamos, la mediación, perdón, la intercesión, de sus ministros, y porque, también, necesitamos, de la fe, de las obras, de la gracia, de los dones del espíritu, de la escritura, necesitamos, de los auxilios, en definitiva, que Dios, instituye, en su iglesia, la cual es, baluarte, y columna de la fe, de la cual, Cristo, la cabeza, segunda de Pedro, capítulo 1, verso, 20, dice, pero ante todo, tener presente, que ninguna profecía, de la escritura, puede interpretarse, por propia cuenta, por cuenta propia, perdón, pues, pues nunca, pues, nunca profecía, alguna, fue bruto, de la voluntad humana, los profetas, fueron hombres, que hablaron, de parte de Dios, movidos, por el Espíritu Santo, y como lo dijo, aquí el padre, en primera de Timoteo, capítulo 3, verso 15, dice, pero si me demoro, para que sepas, cómo debes deportarte, en la casa, del Dios vivo, que es la iglesia, pilar, y fundamento, de la verdad, otro texto más, está en, en Efesios, capítulo 2, verso 12, dice, que las multiformes, de la sabiduría, de Dios, se han manifestado, a través, de la iglesia, entonces, sabemos, que la iglesia, es el cuerpo, de Cristo, tal como lo dice, Efesios, capítulo 5, verso 23, que Cristo, es la cabeza, de la iglesia, y la iglesia, es el cuerpo, de Cristo, entonces, solus Christus, de Martín Lutero, cae, por la palabra, de Dios, entonces, cual de las cinco, solas, nos queda en pie, pues, entonces, pero, aparte, con lo de la sola, la escritura, y demás, también, me surge, un paradigma, muy duro, que es aquel, que decía, el padre, Carreño, no sé, el padre, Carreira, no sé si te acordarás, que decía, cómo puedo ser yo, protestante, porque si para, un protestante, primera de Juan, uno, significa una cosa, y para otro, significa otra, y los dos, dicen ser, ayudados, por el Espíritu Santo, para interpretar, ellos, la escritura, con cuál de las dos, me quedo, con cuál de las dos, interpretaciones, es la buena, si San Pablo, en Efesios 5, dice, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, y padre de todo, si solo hay una fe, y solo hay un espíritu, cómo pueden haber, dos interpretaciones diferentes, cómo pueden haber, dos maneras de interpretar, y a veces, totalmente antagónicas, es un poco, una, digamos, una explicación, o una interpretación bíblica, un poco esquizofrénica, o, si lo trasladáramos, a una enfermedad, de personalidad, sería, múltiple personalidad, tantos pastores haya, tantas interpretaciones hay, entonces, algo no me cuadra. Pues, sí, es verdad, la verdad es que, en el protestantismo, por no tener, una, una autoridad, verdad, ahí es donde sale, un magisterio, aunque sí que lo tienen, pero no lo gastan. Claro, creo que, se me olvidó el nombre, de un, de un escritor, del, del siglo XVII, que decía, que en el protestantismo, cada uno, es papa, cada uno, es magisterio, cada uno, tiene su propia, interpretación. Pero, entonces, volvemos a San Pablo, los Efesios, si hay un solo Señor, una sola fe, un solo autismo, y un solo Dios, ¿cómo es posible que haya, diferentes confesiones de fe, en el protestantismo? Que el espíritu, dé, diferentes interpretaciones, a un mismo pasaje. Entonces, estaríamos, haciendo, paralelismo, a aquel pasaje de Cristo, estaríamos en una, el reino de Dios, está en guerra civil. Si hay un solo autismo, una sola fe, y un solo Señor, no puede haber, muchas interpretaciones, muchas fes, y muchos, diferentes bautismos. Entonces, es algo, es algo curioso, pues, seguir afirmando, que la sola escritura, que la sola fides, que la sola gracia, que el solo Dios, gloria, y el solo Cristo, pueden ser, doctrinas, de un cristiano, de un cristiano, que sigue verdaderamente, a Cristo. Es decir, formar parte, de una iglesia, una iglesia, apostólica, santa, y católica. Y en esto, lo compartimos, con nuestros hermanos de oriente, que es la iglesia, católica, ortodoxa, en este camino, ecuménico, que si Dios quiere, podamos ser, un solo rebaño, bajo un solo pastor. ¿Qué es Cristo? Es verdad, la verdad es que, tanto católicos, católicos, podemos decir, romanos, como los ortodoxos, tenemos la sagrada tradición, compartimos, además, siete concilios ecuménicos, que también, es, tradición, de la iglesia, porque los concilios, no es que, oh, los católicos, se reunieron, se reunieron, se reunieron para, inventar un nuevo dogma, no, eso es un error, lo que hace la iglesia, en los concilios, es, bueno, a ver, a ver, ¿qué es lo que está diciendo? Eso es, ¿qué están diciendo? ¿Qué estáis contando? ¿Que Jesucristo no es Dios, y es una naturaleza humana, que toma apariencia de Dios, o al revés, o esto? No, a eso se le llama arrianismo, y el señor que lo enuncia se llama arrio, y usted está mal, lo que cree la iglesia es, esto, esto, y esto, y ya está, entonces, un concilio no es definir doctrina nueva, sino, decir, usted y usted están equivocados, y están equivocados por esto, esto, y esto, porque la iglesia cree, esto, eso es un concilio, entonces, y además, también hay un gran error, dentro de este protestantismo, que dicen, que fue Constantino, el que le pone el sello de católica a la iglesia, y es falso, primero, tenemos a San Ignacio de Antioquía, en el año 107, y luego, el edicto de Teodosio, mucho después de Constantino, cuando se vence ya el paganismo romano, que la iglesia, que es la perseguida, pasa a ser religión oficial del imperio, y Teodosio dice, y esa iglesia, se llama católica, y a partir de ahora, se le ha de llamar, católica, porque es la católica, tal como lo dijo, San Ignacio de Antioquía, claro, y, es verdad, y la verdad, a mí, a mí, ahora que menciona Teodosio, primero, es, me llena, siento, no sé, porque, yo he estudiado mucho la historia, y me gusta, y sigo estudiando la historia de la iglesia, y cuando veo, estas declaraciones de Teodosio, yo digo, Dios mío, santo, el poder, del Espíritu Santo, al punto de que, el imperio, asumió el catolicismo, como religión, oficial, doce hombres, once, doce con San Pablo, convirtieron, un imperio completo, eso es, muy impresionante, eso, cuando, una persona, tiene fe, y cree, cree que la iglesia, es, es de Dios, es algo divino, y se da cuenta de esto, y dice, Dios mío, es, es evidente, que, esta iglesia, es la que Cristo fundó, y, a través de la historia, sabemos, todo lo que ha pasado, con las invasiones, de los bárbaros, del Islam, y demás, nunca, nunca acabó, nunca, en absoluto, y vemos, como también, surgieron, emperadores, paganos, podemos decir, pero, ayudaron, para que la iglesia, crezca, poco a poco, y se expandiera, lo vemos, como es que se llama, este, este, Ale, como es que se llama, este, este, el, el, no, el emperador, Alejandro, Magno, no, creo que si, no, 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 eso, eso era un, pero, ¿qué quieres, qué quieres decir, en qué momento de la historia? En el siglo VIII, el que convirtió Europa, no era Constantino, no, no, estamos hablando del año 325, eso es, es del siglo VIII, estamos hablando del, 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 del sacro imperio católico, sí, sí, pero, a ver, cómo se llama este emperador, de, no sé cómo ellos, con el Google delante, a ver, cómo era, pero también tiene, el, el apodo Magno, tiene, a ver, fue borrado por el Papa, en Bizancio, no, Carlos V, no, eso ya es, Carlos Magno, Carlos Magno, en la Basílica de Santa Sofía, claro, Carlos Magno, era Carlos Magno, pero, ya, ya es, pero sí es, es interesante, la historia de él también, cuando estuve estudiando la historia de él, y yo dije, uf, Dios mío, estos hombres, ayudaron mucho a la iglesia, y pues, en fin, aquí estamos nosotros, sí, pero, se sirvió de la fe, de la gracia, y de las obras de estas personas, no sólo de una, otra u otra, sino de las tres cosas, para dar gloria a Dios, en la iglesia de los santos, perseguidos, martirizados, asesinados, y demás índoles, entonces, es curioso, que de las cinco solas, no nos ha quedado ni una, y sólo con la escritura, entonces, es una lástima, es una pena, que haya gente, que diga que sólo con la escritura, y luego con el sólo la escritura, se desmonta todo, porque también es curioso, con el sólo la escritura, como a veces ellos tramposamente, traducen la palabra paródesis, que es tradición, y a veces la traducen, como tradición tal cual, cuando ellos quieren afirmar algo, que les interesa, o la traducen por tradición de hombres, cuando algo no les interesa, y entonces, trabucan, con una tradición, traidora, y falaz, embustera, entonces, es curioso, tener que seguir diciendo, que las cinco solas, bíblicamente, históricamente, e intelectualmente, sólo pensándolas, no sirven, no sirven, porque no las puedes sostener, es verdad, no se pueden sostener con la Biblia, en absoluto, y el mismo, por eso Lutero, odiaba, la carta de Santiago, bueno, entre otros textos, primero y segundo, de Macabeos, porque primero y segundo, de Macabeos, habla de la intercesión, de los santos, y como, por medio de la colecta, de Judas Macabeo, yo puedo orar, por los difuntos, para que el Señor, se conmueva por ellos, si les falta algo, para ser purificados, y alcanzar el cielo, y salir del Sheol, que dirían los judíos, y poder alcanzar la gloria del cielo, es decir, la intercesión, y la oración por los difuntos, rechaza el libro de la sabiduría, porque Lutero dice, tú no pienses, tú sólo cree, tú no pienses, tú el raciocinio, a ti no te pagan para pensar, tú simplemente, Martín Lutero, Martín Lutero, llamaba a la razón, la prostituta del diablo, no quería decirlo yo, entonces, tú no pienses, y claro, el libro de la sabiduría, no sólo habla de consejos, de sabiduría, al uso, sino que, todo el libro de la sabiduría, es un reflejo, de la vida de Cristo, porque es Cristo, la sabiduría encarnada, es Cristo, la palabra hecha carne, es Cristo, hecho carne para nosotros, la sabiduría de Dios, después, el apocalipsis, también me lo quiero cargar, porque habla de, cuando vuelcan las copas, los santos ante el trono, que es la oración, de los santos ante el trono, es decir, la intercesión, de los santos, y con la excusa, de que, hay mucho paralelismo, que es casi igual, al libro, de Daniel, a las profecías, del libro de Daniel, entonces, para qué poner dos cosas iguales, en la Biblia, y así, sucesivamente, pues, vamos recortando, no vaya a ser, que alguien, lea esto, y como, hemos hecho ahora nosotros, a grosso modo, grosso modo, mejor dicho, y sin ser academicistas, sin ser, eh, estudiosos, en el griego, y en el latín, aquí, poniendo las palabras, tal cual, aunque sí que hemos dicho, parodes, y demás, eh, simplemente, con la, entendimiento básico, uno, puede desmontar, las cinco, solas, de la reforma, protestante, sí, es verdad, es evidente, bueno, la carta de Santiago, como tú dices, también, la quiere eliminar, porque ahí, claro, muéstrame tu fe, sin obras, que yo por las obras, te mostraré mi fe, entonces, claro, si estamos diciendo, que Jesús, en el Mateo 25, habla de obras, y demás, pues, cómo es posible, que ahora, vengas tú a fastidiármelo, diciendo que la fe, tiene que ir acompañada, de obras, entonces, es curioso, es curioso, entonces, no nos queda, ni una, ni una sola, y luego, si quieres, para rematar, si yo acepto a Cristo, como mi Dios y Salvador, el evangélico, o el reformado, me dirá, haz la oración del pecador, es decir, soy sola escritura, pero luego, no encuentro en la Biblia, la oración del pecador, ¿dónde está, que Jesús, me diga, haz esto, recita estas palabras, con la fórmula mágica, para que entres a formar parte, de mi pueblo, para que entres a formar parte, de la iglesia evangélica, ¿dónde está? No, no lo dice la Biblia, vale, entonces, ellos mismos, van contra la sola Biblia, contra la sola escritura, ellos mismos, se contradicen, aparte de eso, la Biblia, no dice, en ningún texto, esto es palabra de Dios, no existe un texto, en el Nuevo Testamento, que diga, que, lo que está contenido, en este canon, es palabra de Dios, no lo dice, pero sabemos, que los protestantes, ellos mismos, inventan, sus propias doctrinas, aparte de eso, sus propios dogmas, esto es un dogma, entre el protestantismo, y fíjense bien, cualquier protestante, por ahí, lo primero que te va a decir, ya recibiste a Cristo, o has nacido de nuevo, ya has nacido de nuevo, entonces, eso es el dogma, de los protestantes, eso es un dogma, que ellos se han inventado, que tampoco lo dice la Biblia, pero, entonces, estamos con que, el protestantismo, falla, desde, desde sus propias bases, no es posible, sostener, pues, las cinco solas, y es imposible, decir, que todo sale de la Biblia, por lo siguiente también, tú como sabes, Oscar, tú ahora eres protestante, no eres cristiano católico, ¿cómo sabes, el nombre, de los doce apóstoles? Bueno, por la palabra de Dios, porque están en la Biblia, ¿no? Sí. Pero, pero salen claramente, están en una lista, están claramente, dicen, Pedro, Juan, Santiago, Andrés, los dice, sí, sí, vale, están en la Biblia, vale, te creo, porque es sola Biblia, y, los 66, para ellos, 73 libros de la Biblia, también están en la Biblia, ¿hay una lista, que me diga, esto es palabra de Dios? Entonces, usted como protestante, ¿cómo me puede afirmar, que eso es palabra de Dios? ¿Quién se lo ha dicho? Esto, esto es el problema, con ellos, por eso, yo le dije a un protestante, mientras íbamos viajando, hace poco, estábamos dialogando, de repente, dijo que, bueno, cómo es que la iglesia, celebró antes, la cuaresma, y estábamos hablando, y, y, y él dice, pero, ¿cómo es posible, que la iglesia católica, es la verdadera? Yo le respondí, con esto, justo es la pregunta del padre, y yo sé que, ya, ya está a punto, de dar la respuesta del padre, pero yo lo voy a dar, nada, nada, ¿cómo sabemos, que es palabra de Dios? ¿Quién te dijo? Y yo mismo le puse un ejemplo, bueno, yo mismo ahora entonces, puedo empezar a escribir un libro, y, publicarlo, eso es palabra de Dios, ¿qué me van a decir? no lo digas, porque tú lo eres loco, claro, estás loco, ¿qué tienes en la cabeza? Entonces, ¿por qué creemos que la Biblia, es palabra de Dios? Lo dijo la iglesia católica, entonces, eso es una prueba, de que la iglesia, tiene, esa misión, de allá arriba, una misión, tiene la autoridad, para definir, asistida por el Espíritu Santo, qué es, y qué no es, palabra de Dios, y eso fue, año 382, concilio de Roma, año 392, concilio de Hipona, y, por si acaso, algún protestante, me viene con Romanos 10, 9, porque si confiesas con tu boca, Jesús es Señor, y crees con tu corazón, que Dios le resucitó, dentro de los muertos, te salvarás, te salvarás, muy bien, pero, es que esa no es la oración del pecador, ahí, te está invitando a que creas, que es el querigma, es el anuncio del querigma, a la ciudad de Roma, cree, que Jesucristo es el Señor, y proclámalo, dalo a conocer, transmítelo, nuevo, pero ahí no, te está diciendo, yo, fulano de tal, recibo hoy, a Jesucristo, como Dios y Salvador, si, lo estás diciendo con los labios, y posiblemente, lo creas con el corazón, pero, ¿dónde está, el nacimiento de nuevo? el nacimiento de nuevo, es la confesión de la fe, es el bautismo, es los sacramentos, ¿y dónde? no de manera individual, en la iglesia, porque Pedro, es la piedra, sobre la que Jesús, edifica, la iglesia, nosotros, piedras vivas, que edifican el templo, pero Jesucristo, es la piedra angular, desechada por los arquitectos, sobre la cual, no se puede quitar, ni poner, otro cimiento, cuidado, entonces, Romanos 10, 9, no vale, para justificar, la oración del pecador, porque es, en la iglesia, y no de manera, individual, porque es la iglesia, la que te da la fe, es la iglesia, la que te anuncia el querigma, por medio de sus miembros, piedras vivas, llamadas a ser, la construcción, del templo vivo de Dios, entonces, Romanos 10, 9, no nos sirve, para hacer, la oración del pecador, sí, así es, es verdad, no, la oración del pecador, que ellos se han inventado, no tiene nada que ver, con la Biblia, y pues, si algún católico, se encuentra, con un protestante, que le diga, que haga la oración, del pecador, no le crea, y, sí, sí, dígale, sí, déme la Biblia, ábrame la Biblia, y dígame, de dónde a dónde, tengo que leer, a ver si la encuentra, y ya está, que lo haga así, que lo haga así, y ya está, es que si aceptas, que Jesús es el Señor, yo ya lo sé, soy cristiano, y católico, ya sé que Jesús es el Señor, y crees de corazón, que está vivo, y ha resucitado, sí, también, y lo celebro, la Pascua, y cada domingo, que es reflejo, y recuerdo, de la Pascua, ya lo creo, ya lo vivo, entonces te salvará, y digo, ah, pues muchas gracias, cuando quieras, vente a la iglesia cristiana, santa y una, que fundó Cristo, en la catolicidad, de todos los dones, de todas las gracias, y del anuncio completo, de la, de la fe, en fin,